Muchas gracias a todos ustedes, nuestros amigos en las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a la edición digital donde le tenemos un resumen de noticias a la hora, tanto en el ámbito nacional como internacional para seguir manteniéndole informado. Vamos a empezar sin más preámbulo. Este día se suscitó una protesta por parte de familiares de los privados de libertad, precisamente en las oficinas de la Penitenciaría Nacional aquí en Tegucigalpa. Vamos a ver qué es lo que ellos exigen, para eso tenemos a nuestra compañera Dilci Paz, quien está lista en el lugar para informarnos. Muchas gracias amigos de las redes sociales, en este momento ubicados a las afueras de la Oficina de la Penitenciaría Nacional, donde familiares y amigos de los privados de libertad se encuentran en este momento realizando una protesta. Esto por las condiciones en las que ellos se encuentran, la alimentación y los tratos, que es algo que ellos vienen solicitando desde hace muchos años. De igual forma, el permiso para las visitas y es esto lo que en breve ustedes estarán observando en un contacto a través de HCH Televisión Digital. Gracias a nuestra compañera Dilci Paz, quien nos informó acerca de esto que está pasando allí, en las oficinas de la Penitenciaría Nacional aquí en Tegucigalpa, donde protestan varios familiares de privados de libertad, pues prácticamente por sus derechos. Dicen que no les dejan ingresar comida digna, porque ellos piensan que no les dan comida digna, también por el horario de visitas y muchos más temas que ellos consideran que deberían de ponerse en la mira de las autoridades para poder solucionarlo. Y bien, ahora vamos con nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos informa que este día han amanecido paralizados los conductores de la ruta de Rapiditos, los Pinos Mercado. ¿Por qué? Porque ayer se suscitó el asesinato de uno de sus conductores con su ayudante de una de las unidades que laboran en esa ruta y pues ellos, por temor a la inseguridad, ellos este día han decidido no salir a laborar. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en el punto, en el terminal de buses de Los Pinos Centro. Hoy no están operando, hoy han decidido no trabajar debido al asesinato de ayer de un conductor y de un cobrador de estas unidades de transporte de pasajeros públicos en este sector de la capital de la república, al oriente de la capital, aquí donde por lo general ellos se ubican a levantar a los pasajeros, aquí recogen los pasajeros, pero que hoy han decidido no trabajar debido al miedo y a toda esta situación de incertidumbre que están viviendo debido al cobro de la extorsión y que ayer fueron víctimas dos operadores de transporte de pasajeros, el conductor de la unidad 080 y el cobrador, que fueron vilmente asesinados ayer en horas de la tarde aquí en esta zona de la capital de la república. Hoy no hay buses, no están operando, no sabemos si más adelante o qué va a suceder con este punto o con los buses que trabajan desde Los Pinos hacia el centro de la capital. Compañeros, nuestro contacto a esta hora del día a través de Hable como habla Televisión Digital para redes sociales. Gracias, gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, quien estuvo en el lugar para traernos los detalles de este hecho que ocurrió en la colonia Los Pinos, en el punto de rapiditos de la colonia Los Pinos, donde los conductores decidieron no laborar, por lo que las personas que viven en este sector se vieron afectadas por el transporte el día de hoy, que no fue muy fácil. Bien, y de eso vamos a pasar, pues también se siguen suscitando hechos lamentables en el país y es que una fémina fue asesinada. Esto en la colonia La Joya de manera violenta. Para eso, nuestra compañera Dilci Paz se ha trasladado a este lugar para detallarnos qué fue lo que ocurrió en este lugar. Muchas gracias amigos de las redes sociales, en este momento se reporta la muerte violenta de una fémina en el sector de la colonia La Joya, colindante con la residencial Tolupán. La fémina tendría alrededor de 20 años de edad y según la información brindada en ese sector, ella fue abatida a disparos en el momento que se hacía acompañar por su novio, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, pendientes, porque a través de HCH Televisión Digital nosotros les estaremos brindando todos los detalles y de igual forma la identidad de esta fémina que fue abatida en este sector de la capital. Gracias Dilci Paz por detallarnos cómo asesinaron y bueno, aún no se conoce el nombre de esta fémina preliminarmente, se dice que se llama Dilcia, la fémina que fue asesinada en este sector de la colonia La Joya. Bien, ahora vamos a información internacional y es que un crucero en el Caribe fue afectado por un tipo de virus. Tuvo que regresar de Florida con más de 300 personas con síntomas y vómitos. Y un crucero con cientos de pasajeros y tripulantes enfermos con un norovirus arribó este jueves a Florida, luego de verse obligado a interrumpir el itinerario planeado por el brote y el rechazo de algunas islas para que entre a sus puertos. El Carinean Princess, operado por Princess Cruise Lines, la misma empresa que maneja el Princess Diamond, puesto en cuarentena en Japón por los cientos de casos de coronavirus, llegó a Puerto Everglades, en Fort Laudern, en las primeras horas de la mañana de este jueves. Según reportó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, al menos 299 pasajeros y 22 miembros de la tripulación están sufriendo de gastroenteritis, por lo que se presume que hay un brote de norovirus a bordo. La enfermedad es similar a un virus estomacal y puede causar síntomas que incluyen todo, desde vómitos, calambres e incluso diarrea. La tripulación preparó informes diarios de los casos y envió muestras para su análisis. Entonces, este crucero con muchas personas a bordo y pues enfermas con este virus se encuentran allí en el puerto de Florida para ser examinados, para determinar qué es lo que les ocurre y por qué, si fue algún alimento que ellos ingirieron a bordo, si fue una persona que andaba contagiada con este virus. Y quieren averiguar qué es lo que pasa porque lo cierto es que al menos 300 personas están infectadas con un virus, con un brote de virus en esta parte del mundo. Y bien, ahora vamos a pasar a otra información y es que este día en las redes sociales ha circulado una imagen que se ha hecho viral. Y usted se preguntará de qué. Y es que el Papa Francisco recibió a Lula da Silva en el Vaticano y las fotos simplemente se volvieron virales. Y aquí le contamos qué fue lo que ocurrió. El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al expresidente brasileño Luis Ignacio da Silva, Lula da Silva, en un encuentro privado en su residencia que duró aproximadamente una hora, según informan desde el entorno del exmandatario. Lula da Silva, que se encuentra desde ayer miércoles en Roma, entró en el Vaticano a bordo de un monovolumen gris por la puerta del perugino. Que da acceso a la residencia del pontífice, Casa Santa Marta, donde tiene sus reuniones más informales, alejadas del protocolo del palacio. El encuentro entre ambos comenzó a las 15 horas 49 locales y duró aproximadamente una hora. Está previsto que Lula ofrezca una rueda de prensa esta tarde para hablar sobre su visita al Papa argentino. Por lo tanto, y por los momentos, él ha publicado en su cuenta de Twitter, ha anunciado precisamente a todos sus seguidores que sostuvo una reunión con el Papa en el Vaticano y pues posteó una de las fotos virales que ustedes están viendo en este momento en pantalla, donde sostuvo esa relación, esta comunicación, esta visita. Le hizo una visita al Papa Francisco allá en el Vaticano. Eso ha sido todo por el día de hoy aquí en HCH Edición Digital. Mañana queremos anunciarle que mañana se vive otra jornada de Guerreros por Honduras, por lo que usted tiene que estar pendiente desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, de la programación de HCH Televisión Digital para que usted pueda acompañarnos. Y siempre, pues, gracias por recibirnos, gracias por informarse y gracias también por vivir esta jornada de oración por el país junto con nosotros. Guerreros por Honduras, mañana nos trasladamos hasta Cihuatepeque, donde vamos a estar transmitiendo completamente en vivo, pues al aire, también en las redes sociales. Usted puede encontrar las emisiones en vivo para que usted pueda sintonizar Guerreros por Honduras mañana desde Cihuatepeque. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy en HCH Edición Digital. Recuerden, mi nombre es Sheila Antunes y este es un trabajo de todo el equipo de redes sociales de HCH Televisión Digital. También le damos las gracias a Luis Mora, quien siempre nos acompaña en edición. Muchas gracias por recibirnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.